Bienvenidos a este nuevo vídeo de probando material. En esta ocasión voy a probar gouache de Signers de Winsor & Newton. Aunque ya lo había utilizado un poco más que nada para probar cómo me iba el material, decidí utilizarlo en un fondo negro, del cual hablaré en otra ocasión. Nunca había utilizado este material y siempre me lo habían recomendado para cambiar de medio, es decir, yo trabajé mucho con acrílico en el pasado y me dijeron no pues utilice el gouache en lugar de la acuarela, pero decidí cambiar acuarela. ¿Por qué me lo recomendaban para cambiar? Porque se trabaja muy similar a la acuarela pero es opaco, entonces parece más acrílico. Sin embargo, yo me he dado cuenta que no es como el acrílico, lo trabajé como acrílico al principio y me costó mucho trabajo hacerlo porque aún así las capas de abajo se activaban. Para hacer este dibujo, primero lo hice a lápiz y luego ya lo pasé. Esta es la segunda vez que lo hago porque la primera vez fallé absolutamente. Pensé que era como la acuarela realmente y todos los colores quedaron extremadamente opacos. Entonces en esta vez comencé a trabajar, echar colores sin diluirlos tanto. Agarré directamente el tubito y hice mi mezcla directamente. Que por cierto pequeño comercial para las hermosas paletas que tengo ahí utilizando que son Shire Creative Army. Dejaré el link en la caja de descripción. Y regresando al tema del gouache, pues es un poco complicado ya que te acostumbras a utilizar la acuarela con las transparencias porque empiezas a ver que todo se opaca. Traté de dejar las sombras en color más oscuro sin tantas capas y meterle más color como lo haría con lápiz. Entonces traía varias cosas en la cabeza mientras trabajé con este dibujo. Mientras iba experimentando y olvidando el primer intento que hice. Música 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 Al principio traté de mantener las burbujas de color negro sin tocar el papel. Pero llegó un momento en que me desesperé y tapetó. Creo que hasta el pez lo tapé. Pero este... Y no sé si haya grabación de eso porque se me acabó la pila del teléfono. También utilicé unas acuarelas iridicentes para darle cierto brillo al pez y un poco de alma al cabello que se supone que está hecho de agua. Ya después de un rato peleándome y poniendo las mezclas, los colores, viendo qué tanto estaba activando el color de abajo, ya empecé a disfrutar la ilustración. Pero mientras tanto fue un pelearme con el material. Música Música Aquí en el dibujo se ve que empiezo a darle un poco de luces. Utilice varias naranjas para el pececito. Música 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 Sí, aunque batallé bastante con el trabajo y no se parece tanto al boceto que hice, me gustó el resultado. Música Y tal vez no tenía que haberle agregado las acuarelas metálicas, pero le da un poco de espíritu marino. Música Y aquí utilice el azul para darle un poco de azul para darle a un poco de oscuridad y ya para dar los efectos del agua y el reflejo del cabello. Música Y aquí utilice blanco. Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video